Muy buenos días, estas son las principales noticias con las que despierta Colombia, portada al diario colombiano, jueves 16 de febrero del 2023. Maestro Botero pide no cerrar su plaza. El maestro Fernando Botero se mostró inconforme por el cierre de la plaza que lleva su nombre en el centro de Medellín. La carta dirigida al museo de Antioquia, de la que pidió traslado a la alcaldía, cuestionó la medida con la que se busca combatir la inseguridad y pedió devolverle el espacio a la ciudadanía. Marcha masiva en contra del gobierno Petro. En Bogotá, Cali y sobre todo en Medellín, las marchas contra las reformas de Petro superaron por mucho a las del apoyo a él. A menos de 24 horas que el mandatario Gustavo Petro le pidiera al Congreso escuchar el clamor de la gente en las calles, decenas de miles de ciudadanos se volcaron a las calles para protestar contra las reformas que está proponiendo el gobierno. En Medellín también correaron contra el alcalde Quintero. Los principales puntos de concentración de las marchas contra el gobierno estuvieron en Bogotá, Cali y Medellín. La manifestación en Medellín fue la más concurrida de todo el país. Se extendió por toda la avenida oriental a lo largo de varias cuadras. En la Alpujarra hubo roces por los cuales el alcalde Quintero, que estaba en Bogotá, mandó al ESMAD. De hecho, en la manifestación varias veces correaron fuera Quintero. Polémica encerrona aspirante a alcaldía. Albert Corredor hizo homenaje a la secretaría acusada por la fiscalía. El ex concejal Albert Corredor convocó esta semana a 170 directivos de colegios a puerta cerrada y les presentó su precandidatura a la alcaldía de Medellín. Como se sabe, Corredor se ha beneficiado burocráticamente de la Secretaría de Educación en la alcaldía de Daniel Quintero. El detalle que le pone traba a la reforma a la salud. La ley ordinaria o ley estatutaria. A pesar de que el gobierno de Gustavo Petro pasó a la reforma a la salud como ley ordinaria, 25 congresistas piden que sea tramitada como ley estatutaria por tratarse de un derecho fundamental, la salud. ¿Qué dicen desde el Congreso y qué responde el Ejecutivo? El Producto Interno Bruto creció a 7.5% en 2022. Ahora se debilita. El comercio, la industria y las actividades recreativas y entretenimiento dinamizaron la actividad productiva en el año 2022, debido a que se levantaron las restricciones aplicadas a la pandemia. En contraste, el sector agropecuario se contrajo por el invierno y mayores costos de insumos. En los últimos meses de 2022, la economía dio signos de desaceleración y se espera que este año crezca en 1% menos. Embajadores bajo la lupa. Nueve cuestionados. La acusación formal de la Fiscalía en contra de Temístocles Ortega, el designado embajador de Colombia en Chile, por presuntas irregularidades en contratos cuando fue gobernador de Cauca. Puso el dedo en la llaga sobre varios nombramientos de diplomáticos que arrastran expedientes penales. Los embajadores en Panamá, Argentina, Venezuela, Nicaragua y Emiratos Árabes, entre otros, también están investigados.